Música Grandes del cine, grandes del teatro, grandes artistas que están en las tablas En forma permanente, mostrando, alentando, educando, formando y alegrando a la audiencia Hoy vamos a compartir con uno grande, también del teatro paraguayo Carlos Alberto Sánchez Pastor, cuyos padres dejaron una estela artística extraordinaria Y por supuesto, como quien dice, pinto sale el caballo Y bueno, el potrito, decía un argentino, pero yo le pongo el nombre de caballo No potrito, porque no sé, me parece muy diminutivo eso Pero bueno, vamos a darle la bienvenida a un grande del teatro paraguayo Que va a compartir con nosotros unos minutos esta tarde Carlos Alberto Sánchez Pastor, muy bienvenido a Radio Tribuna Gusto de tenerte Buenas tardes Francisca, a vos, a la audiencia de Radio Tribuna A la gente de Nueva York, Estados Unidos y de todo el mundo Donde llega esta linda programación que tiene a bien elevar el espíritu de la raza iberoamericana Gracias, gracias, gracias por estos minutitos tan importantes para nosotros Porque en estos momentos en sintonía están varios países Varios actores, actrices también que permanentemente están en comunicación con nosotros aquí Así es que tu presencia es sumamente importante Hablanos y hablale a la audiencia de quién es Carlos Alberto Sánchez Pastor Sí, realmente, bien lo dijiste, venimos de una casta de artistas Yo soy hijo de Roque Sánchez Graciela Pastor Una pareja estelar del teatro paraguayo Que fundó una compañía teatral llamada Compañía Teatral Sánchez Pastor Hace 67 años En 1957 nace la compañía teatral Sánchez Pastor En Asunción, Paraguay Con un estreno en el teatro municipal Nuestro primer coliseo, el teatro más importante del país Con una obra de unos autores argentinos Pero a cargo de actores y directores paraguayos Roque Sánchez y Graciela Pastor A partir de ahí la compañía teatral Sánchez Pastor Se convierte en la compañía teatral más antigua, histórica, perseverante Reconocida y respetada del país Y es la compañía que llega a expandir su trabajo artístico A todos los puntos de nuestra geografía paraguaya El año pasado, por decirlo así Llegamos a 180 presentaciones Con la obra Emiliano Guerra y Pasión Un montaje de la compañía teatral Roque Sánchez y Graciela Pastor Que tiene que ver con la historia, la vida De el gran Emiliano R. Fernández Que fue un gran poeta, un gran compositor Un gran propulsor de la identidad De la idiosincrasia paraguaya Y fue un combatiente también en la Guerra del Chaco Una guerra que tuvimos nosotros Los paraguayos contra Bolivia Del año 1932 al 1935 La última guerra internacional Liberada por un país Condenado a la guerra A los enfrentamientos Y la compañía teatral Roque Sánchez y Graciela Pastor Tiene a bien Haber montado más de 150 180 obras teatrales A lo largo de sus 67 años de vida Estamos conmemorando Esa histórica hazaña De llegar a tanto tiempo de permanencia En un país donde la cultura No es la prioridad No es el punto fuerte Sin embargo, elenco artístico Como la compañía Sánchez Pastor Y otros grupos artísticos De música, danza, canto, teatro Está librando batallas permanentes Para hacer que el arte Sea un elemento fundamental Fundamental en la vida del ser humano Y sobre todo en la vida de los paraguayos ¡Qué hermoso! Siento, ¿cuánto dijiste? ¿Cuántas obras? De tus padres 180 obras más o menos Fueron las hechas Por la compañía Sánchez Pastor Montadas y estrenadas Por la compañía Sánchez Pastor A lo largo de sus 67 años de vida Y el año pasado tuvimos 180 presentaciones Funciones teatrales De la obra Emiliano de Rey Pasión Un récord realmente Porque llegar a tantas funciones En el Paraguay Es realmente un récord Gracias a que pudimos hacerlo Estrenamos la obra En una sala céntrica De Asunción En el Teatro Federico García Lorca De la Manzana Rivera En el centro neurálgico De la ciudad de Asunción Capital del Paraguay A partir de ahí Recorrimos todo el país De norte a sur Este y oeste Llevando este espectáculo teatral A todos los rincones A diferentes escenarios De nuestra geografía Y la hazaña De llegar a tantas funciones Y trae a función Con un promedio De 500 a 1000 personas De audiencia Y gente que terminó Ovacionando El espectáculo teatral Así como ocurrió En muchas obras teatrales Montadas por la compañía Teatral Sánchez Pastor Aquí en Paraguay A lo largo de 67 años de vida La compañía hizo Tantos logros teatrales Y integró A tantos actores y actrices Más de 300 actores y actrices Pasaron por la compañía Sánchez Pastor De manera que la compañía nuestra Se constituye No solamente Un elenco Expositor de teatro De arte De cultura Sino también Un elenco Formador Un elenco Escuela Que forma Actores Actrices Técnicos Y directores teatrales Y no tienen una escuela Escuela propiamente dicha Donde la gente que quiera estudiar Pueda ir a estudiar Sí De hecho De hecho la compañía Tiene una Una escuela Mi padre Roque Sánchez Fue profesor De la Escuela Municipal De Arte Dramático De Asunción Paraguay Durante Más de 35 años Estuvo enseñando En la escuela de teatro Él se jubiló De la escuela de teatro De arte dramático De Asunción Y formó su propia escuela En una comunidad Aredaña A la ciudad de Asunción La ciudad de San Lorenzo Siempre dentro del Paraguay Entonces ahí creó La escuela municipal Hace Más o menos 20 años atrás O más Entonces ahí Una vez que falleció Mi padre En febrero de 1997 La escuela Pasó a llamarse Escuela Municipal De De teatro Maestro Roque Sánchez Es una escuela Que realmente Era manejada Era digo Porque mi madre Es la pastor Se quedó a cargo De la escuela Y Encargada De formar Actores y actrices Desde la comunidad De San Lorenzo A todo el país Mi madre Se jubiló Entonces ahora Estamos haciendo Unas tratativas Para convertir A esta escuela municipal En una escuela privada De manera que Manejemos nosotros Como compañía teatral La escuela propia Que vamos a instalarla En Asunción Y una sucursal En San Lorenzo Y otra sucursal En la ciudad de Luque Otra comunidad Aledañada A la ciudad de Asunción Y este proyecto Estamos realizándolo Estamos encargándolo Con la intención De Comenzar A dar a funcionar Estas escuelas De formación teatral Yo mediante A fin de El año 2024 Estamos queriendo Lanzar este proyecto En noviembre De este año Para que esto sea Una cosa ya Palpable Tangible A partir de Marzo del año 2025 Si Dios quiere Si nos acompaña El público La gente Vamos a inaugurar Estas escuelas Este año Para comenzar A darlas a funcionar A partir de Principios del año Siguiente Del 2025 Francisca Estas escuelas Van a ser auspiciadas Netamente Por la compañía Sánchez Pastor O van a tener Subsidio De algún Del gobierno Si estamos queriendo Tener La escuela Municipal Perdón La escuela De teatro Sánchez Pastor La Asunción Probablemente tenga Un respaldo Del Ministerio De Cultura Del Paraguay Y las demás Escuelas Las sucursales Tanto la sucursal De Luque Como la de San Lorenzo Probablemente tenga Un subsidio Un subsidio De las municipalidades La primera Subsidio De la municipalidad De Luque La segunda Subsidio De la municipalidad De San Lorenzo De manera que podamos Nosotros Subvencionar Por lo menos El pago A los maestros Formadores Entonces que los alumnos Tengan un costo Muy simbólico A la hora de formarse Como actores Actrices Pero también queremos Expandir un poco El trabajo formativo Y no solamente Enseñar a actuar En el escenario Ante cámaras En el cine En la televisión Sino también queremos Enseñar Otros elementos Que hacen al actor Al actriz Al artista Dotado De un montón De elementos Como una extensión Educativa Como una extensión Educativa Cultural Enseñarles A hablar Enseñar A desenvolverles Porque Si hay algo Que a mí me preocupa Y te lo digo Y lo digo Públicamente siempre Es a veces Escuchar Incluyendo Egresados Universitarios Que es como Si tuvieran Una papa en la boca Y no pueden hablar Y me preocupa Y digo yo Pero Dios mío Agarren un diario Lean frente Al espejo Muevan la lengua No sé Me preocupan Ministros Ministros No pueden Terminar De leer Un fragmento Sin trancarse Cinco veces Y ni hablemos Si es que van a Hacerlo sin papel ¿Verdad? O sea Es preocupante Es preocupante Es preocupante Carlos Si tenés Tenés razón Francisca Realmente Es preocupante La falta De manejo Ante el público Que tenemos A nivel A nivel Pueblo A nivel Gente A nivel De personas Que están O no Están dentro De las tablas O dentro Del arte Realmente Por eso Queremos nosotros Formar solamente Autores y actrices Tenemos que Expandir un poco El conocimiento Y formar también Como bien lo decías A nivel de manejo Oral Enseñar A hablar Enseñar lección Manejo de la lengua Manejo de las tonalidades De la voz Manejo de la proyección De voz Manejo del público Manejo De masas También Queremos enseñar Un poco de instrumentación Porque El que toca O sea Que en ese momento Desarrolla mucho más O bien Tiene mucho más Sensibilidad A la hora De captar Tonalidades Matices Muy bienes Altibajos En la voz En la proyección En la comunicación Oral También queremos enseñar A escribir a la gente A comunicarse A través de la redacción Queremos enseñar También A conocer un poco Su cuerpo Expresión corporal Un poco No llegando a la danza Pero sí Al manejo rítmico Del cuerpo De manera que Podamos hacer un compendio Que los actores No solamente sean actores Y que la gente No solamente Sepa Desenvolverse En el escenario Sino que también Pueda desenvolverse Ante una platea Un aula Una conferencia Una relación Directa Con el público Inclusive Para un discurso Político O un discurso Social Cultural Educativo Entonces que esté Preparada la gente Para poder comunicarse Con el público Poder tener Una clara dicción Un claro manejo De la voz Una proyección Y una posibilidad De llegar A la platea Al público A la audiencia Sin necesidad De estar Recurriendo A artilugios Para poder salvar La situación Queremos que la gente No solamente actúe Baile Cante Maneje el cuerpo Haga acrobacia Inclusive Inclusive es introducir Un poco de artes marciales Para el manejo del cuerpo La mente Y el alma Entonces para poder Lograr una comunicación Perfecta Entre todos estos elementos De comunicación Que va a hacer Que la gente Pueda llegar Al público Tanto los docentes Maestros Políticos Policías Gente Ministro Gente de la función Pública Que la gente Pueda manejarse Ante la gente Ante el público Ante la audiencia Y que no tenga Temor En enfrentar A situaciones Especiales Y también El tema De la redacción Que uno sepa Redactar Y para poder Redactar Bien Hay que primero Saber leer E interpretar Y aprovechar La lectura Vamos a también A enseñar Ese tipo De elementos Vamos a dividir Que la gente Pueda elegir Cuáles son los ítems Que les interesan Y a partir de ahí Vamos a ir formando Vamos a ir formando A la gente A la gente Águida Gente Con facilidad De comunicación Gente que Pueda llegar A la gente Al público A la audiencia Vamos a querer Aportar A través de estas escuelas Que ahora vamos a Plantearlas En tres puntos Del país Pero queremos Expandirlas después A todo el país Ya para eso Vamos a tratar De montar Con respaldo El Estado Que interesante Sería que lleguen También al este Del país A Ciudad del Este Sí, también También queremos Llegar a Ciudad del Este Ahí tenemos Una audiencia Muy grande Nosotros a nivel Teatro Vamos tres O cuatro veces Al año Al Alto Paraná Y a Ciudad del Este Presidente Franco Hernández Arias Miguel Guazú Mayor Quini Todas las comunidades Aledañas a Ciudad del Este Y vamos Generalmente Como compañía Teatral Sánchez Pastor Estamos haciendo Un promedio De treinta y cinco Funciones al año En la zona de Ciudad del Este Y Alto Paraná Queremos también Instalar Una escuela Formadora De artistas Y de comunicadores Ahí en el Alto Paraná Vamos a ver Si tenemos El respaldo Del Estado Paraguayo Para poder Expandir un poco El trabajo nuestro Que seamos nosotros Los puntales Pero que tengamos Docentes Formados Y preparados Para formar A la gente Entonces Para poder aportar No solamente En teatro Como es el trabajo De la compañía Sánchez Pastor Que tiene Sesenta y siete años De vida artística Interrumpida Es la compañía Como decíamos Más conocida Más prestigiosa Más aplaudida Y la que más trabaja La que más funciones Hace en el año En nuestro país Pero queremos que también La compañía Teatral Sánchez Pastor El aporte Contribuya Y deje también Ese granito De arena Para engrandecer Nuestro país Y formar La gente Que va a secundarnos Que va a venir Después de nosotros Formar a formadores También Gente que va a encargarse De ir preparando A otras generaciones No solamente De artistas Sino también De gente Interesada En comunicarse Perfectamente Ante la audiencia Que hermoso Que hermoso Trabajo Que lo hable Y que sacrificado Que sacrificado Porque hacer teatro En Paraguay Hacer cine En Paraguay Hacer música Hacer arte En Paraguay En todas sus expresiones Es bastante complicado Y difícil Por la falta De apoyo económico Yo lo puedo decir De primera mano Primero por mis padres Que fueron artistas Que papá y mamá También presentaban Sus teatros Que le llamaban Comedias Hacía papá Escribía sus comedias Mamá era una De las actrices Los miembros Del conjunto musical Eran también actores A veces de repente Faltaban actores Y pedían Al público Que forme parte Que forme parte De esa presentación Artística Y era impresionante Como papá y mamá Comentaban luego Yo era chiquita todavía Pero era puro oídos Que decían Por ejemplo Mirá esta chica Esta chica Si se le forma Si se le educa Si se le enseña Va a ser una gran actriz Decía mamá De una persona Que subía así Del grupo Del público Porque faltaba alguien Y bueno Y le traían Y le subían al escenario Y ese era uno De los ganchos también Que atraía Mucho público Porque la gente Quería participar Entonces se presentaban Detrás del escenario Recuerdo Yo con mis hijitas Siempre sentada allí Y decían Si le falta algún artista Yo sé cantar Yo sé bailar Llama un poco Alámbar acá Y así sucesivamente ¿Verdad? Y yo recuerdo todo eso Y qué sacrificado era Dios mío Ayer Apicoricuera Escuchando Y mamando De tantas cosas Que después Con el tiempo Y ahora Me doy cuenta Que vivía una vida Enriquecida De arte De música De canto De arpas De guitarras De grandes artistas Como Luis Alberto Del Paraná Los indios Los bemoles Artistas internacionales De todos los nombres Que pueda Yo ya casi ni recuerdo Pero es un Es una escuela Que uno absorbe Y que le queda Para toda la vida Así es que Yo le insto A toda la gente A toda la audiencia Que me están escribiendo Desde Luque Ya están comenzando A preguntar por la escuela Le insto Que cuando esto Este listo A que se acerquen A que lleven A sus niños A sus jóvenes Que los adultos También se acerquen Y que aprendan Y que se desarrollen Más Porque el ser humano No tiene límites De desarrollo El límite Es el cielo Y si el ser humano Quiere gozar De su permanencia Aquí en la tierra Tiene que aprender A volar Aquí mismo Para luego Subir Entonces Mira No te quiero ni contar La cantidad de gente Que me está escribiendo Ya por la futura escuela De la cual estás hablando Así es que mira Desde San Lorenzo Tengo como siete Ocho mensajes Desde A ver Desde Luque Me están escribiendo Unos seis Ocho mensajes Ciudad del Este Me dicen Que no se olviden De nosotros O sea que mira Hace quince minutos Que estamos hablando Y aquí ya seguramente Treinta personas Interesadas Tenés Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Realmente Es importante La formación De artistas Ya que mencionaste A tus padres Tuve la dicha De conocer A tus padres A Rodin Segovia Chorita Roy Dos grandes exponentes Del arte popular paraguayo A quienes admiré Desde el primer momento Los conocí De mi punto de vista De comunicador social En ese momento Pero me enamoré Del trabajo que hicieron ellos Y me hizo recordar mucho A lo que mi padre Roque Sánchez Siempre decía El arte La comunicación El teatro La música La danza No son profesiones Son apostolados Son sacerdocios Uno tiene que abrazar Con fervor Con arte Con alma Con espíritu Este trabajo Esta profesión Porque primero Hay que amar esto Para poder proyectarlo Mi padre Roque Sánchez Siempre decía Y lo conozco a él Y lo ubico Como uno de los grandes Místicos Del arte nacional Siempre decía Que uno tiene que Enamorarse Y amar lo que hace Para poder Enseñar a los demás Que hay que amar Y respetar Este trabajo Artístico El trabajo del actor El trabajo del músico El trabajo del bailarín Del artista plástico Del cantante De la gente Que entrega Alma y vida A su vocación A su profesión A su necesidad De comunicarse Porque como sacerdocio Tenemos que No solamente Hacer que la gente Se acerque a nosotros Por el arte Que hacemos nosotros Sino que la gente Encuentra el valor De comunicarse Permanentemente Con el arte Y tenga al arte Como una necesidad De vida Así como Nos levantamos Comemos Nos bañamos Hacemos nuestra Actividad normal El arte En general Tiene que ser también Una necesidad Para el ser humano Es la única forma De elevar La raza humana De elevar El espíritu De la gente Y que hagamos Que nosotros Los seres humanos Seamos mucho más humanos Seamos mucho más Sensibles Y mucho más especiales Como nos decía Un sacerdote Hace muy poquito tiempo Ustedes los artistas No son seres humanos Y le pregunto yo Pero País ¿Cómo conocemos seres humanos? No, ustedes no son seres humanos Ustedes son ángeles Ustedes son seres Tocados por La mano mágica de Dios Ustedes son Especiales Por eso sienten Todo diferente Y tiene razón Tiene razón Tiene razón Sentimos diferente Porque los artistas No sentimos igual Que los demás La gente Acerca del arte Desarruya una sensibilidad Muy fina Muy sensible Que hace que Sintamos la alegría Doblemente Cuando nos alegramos Nos sentimos Mucho más felices Más contentos Más alegres De cualquiera Y cuando nos entristecemos Sufrimos mucho más Que cualquiera Porque estamos Sensibilizados Tenemos Tenemos el alma Muy sensible Muy frágil Y esa Esa alma frágil Es la que nos hace ser Sensibles también A la necesidad De nuestra comunidad De los que nos rodean De nuestra gente Por eso es que el artista Es un Es un enviado Es un Es un emblema De la comunicación Un emblema De la ayuda Un emblema De solidaridad Entonces Esa postura Esa postura Tenemos que mantener Nosotros los que hacemos Arte Por eso es que Somos mucho más Apasionados De cualquiera Nos critican Muchos nosotros Que tomamos todo Con mucha pasión Con mucha energía Y lo hacemos Y lo hacemos Porque estamos Enamorados Y convencidos Que estamos Haciendo bien El trabajo De llevar adelante Nuestra bandera En el caso nuestro Nuestra bandera Del teatro Carlos Alberto Sánchez Pastor Fue un verdadero Honor Conversar contigo Espero que no sea La última vez Ya estás en el Whatsapp De la radio Así es que Me encantaría Contar con tu presencia Con más frecuencia Para que todas Aquellas personas Que están Indecisas Porque acá me está Escribiendo A ver Una, dos, tres, cuatro Personas Que me dicen Que tienen Ganas de hacer Teatro Pero que temen Sumergirse mucho En ese mundo Y no poder salir Después Porque sus padres Quieren que estudien Otra cosa Por eso Y por mucho más Es que quiero Que nos visites Con más frecuencia Y te vamos a estar Molestando También nosotros Con muchísimo gusto Miriam Francisca Y a esa gente Que quiera Acercarse al arte Al teatro Yo sé Por experiencia Porque trabajamos Mucho con gente Jóvenes Con personas Muy jóvenes Y siempre nos comentan Lo mismo Dicen Yo Quiero ser artista Pero mi padre O mi madre No me permiten Quieren que estudie Profesión un poco Más lucrativa Que sea médico Abogado Arquitecto Ingeniero Y yo les digo No hagan caso A la obligación Que tienen Con la gente Que los rodea La vida La van a vivir Ustedes No a sus padres Entonces Si a ustedes Les interesa Ser artistas Sienten la sensibilidad Sienten Ese empuje Para acercarse Al arte Y otra profesión No les interesa Háganle caso A su espíritu A su alma A su yo interno Sean artistas El arte Es Ya dejó de ser Un hobby Para ser Una profesión Te cuento Que nosotros A nivel Compañita De Sanchez Pastor Tenemos un buen Pasar económico Haciendo lo que nos gusta Haciendo lo que Devinimos a hacer En este mundo Que es arte Que es teatro Entonces les digo A los jóvenes Si ustedes No le hacen caso A su espíritu A su alma A su yo interno Lo más probable Es que terminen Frustrándose Como seres humanos Conozco muchos casos Hace poquito tiempo Compartí con un médico Silujano Muy famoso En Paraguay Que acaba de jubilar Y fue amigo De mi padre Roque Sánchez Y me dice Que pena Alberto Que yo No haya seguido Los caminos Marcados por mi alma Y por el espíritu Como lo hizo El gran Roque Sánchez Roque Sánchez Mi amigo Mi compañero De colegio Fue artista Y Hizo lo que tenía Que hacer En este mundo Y se desarrolló Se proyectó Y murió feliz Cumpliendo su deber El cambio Yo Ahora al terminar Mi carrera De medicina Ya como un cirujano Consagrado Sin embargo No estoy contento Con lo que hice Porque frustré Mi vocación artística Y eso ocurre Con muchísima gente Por eso siempre Insto a la gente Abracen el arte Abracen la cultura Abracen su vocación No importa Cuál de ellas fuera Lo importante Es que le hagan caso A su espíritu Y a su condición De haber venido Para hacer algo Y aportar A este mundo A través De una profesión Que Dios les encomendó Entonces Hacerte señalarte Y muchísimas gracias Francisca Por este espacio Y la compañía Teatral Roque Sánchez Graciela Pastor Y en mi caso particular Alberto Sánchez Pastor Estamos a disposición Tuya Y de la linda audiencia De tu difusión Radial Radio Tribuna Radio Tribuna Y Radio Oñón Divepa Paraguay Aquí en la costa este Un fuerte abrazo Para vos Muchísimas gracias Un abrazo Para todos Muchísimas gracias Un abrazo Un abrazo Para todos Gracias por ver el video.